buenas bienvenidos a la séptima edición de the witcher 3 séptima cierto si es la séptima que como habíamos quedado recién bueno lo van a ver separado yo lo estoy haciendo inmediatamente después de eso porque quiero enfrentar ya al varón espero sea un enfrentamiento más o menos corto que se resuelva de manera más rápida ya intentaré no perder tanto tiempo más que en el loot es demasiado importante como para dejarlo ir pero lo que la que sabe me equivoqué apreté el botón equivocado a la calle cuenta ya ahí están las historias ya saben que por ahora no estaré prestando atención a todo eso de que si soy hueón para jugar esto y me demoro dos horas con eso creo que me demoraría unas 5 así que perdonen pero creo que es mejor así por ahora después obviamente de determinar la campaña principal y todo prestaré más atención a todo eso y no necesitan ya necesito igni no sé lo que ocurre aquí y la nieve no se derrete y la nieve no se derrete feels bad bueno, bueno tengo que ir a buscar al varón pero de verdad tengo que lutear algo Si no, todo esto sería un desperdicio Esto no lo ocupa nadie ya Muchas bandejas Bueno, ya con eso creo que está bien el leteo Algo es algo Aprovechando que está el caballito aquí Nos vamos hacia el varón No, al fin Ah, todo esto ya creo Que una vez enfrentándonos al varón O sea, creo que lo vamos a enfrentar ahora No estoy del todo seguro Estoy suponiendo la verdad Pero una vez terminadas todas estas misiones Creo que lo más probable es que tengamos que enfrentarlo O sea, ya yendo a su castillo a pedir prácticamente explicaciones y todo Que nivel son A ver, que nivel son Son siete, ya me los piteo No sé por qué no saqué la espada Pero... Bueno, menos Bueno, aquí lo que me enseñó el LOL Es focuseo a la DC Bueno, ahora la DC está cambiando así que... Chao Me pego igual No sé, no sé muy... No sé muy... Bueno, ese culio O... Vaya que tienen buenas cosas estos tipos Bueno se suponía que iba a ir a enfrentarlo para bailar el balón rápido y todo eso, pero ya saben, la gente ataca y no hay que responder, ¿no? No es que haya querido lutear esto desde un principio cuando vi que no había punta roja, ¿no? Para nada. Ay, ¿por qué soy así? Vivo de lute, vieja. Que se sepa. Hay algo más creo, ¿no? Nada más. Ah, sí, aquí está. Ya, nice. Perdón, ¿por eso? Ah, maté uno acá. Verdad, el primero es que maté. No ha tenido mucho espacio. Pero todo eso se vende y se transforma en ahorita. Bueno, Sardinilla. En todo caso, Sardinilla tiene que presenciar cómo hago masacre en todos lados y no importa nada. Voy bien, ¿no? Sí, ahí se actualizó el camino. Bueno, por acá. No entiendo por qué me estaba mandando a darme esa media vuelta. Creo que era más corto por donde me fui. Pero bueno. Bueno, hemos llegado. Así que este es el castillo del varón. Vamos a ir corriendo a matarlos a todos. Encuentra al varón. Yo vengo a hacer una masacre acá. Que venga alguien a ponerse choro aquí conmigo. Se te va a ganar esta mina, vieja. O tal vez no. A ver. ¿Qué vamos a hacer contigo? Vamos a cambiar a... Axia. ¿Por qué no me deja...? Bueno, creo que Axia no es para hacer eso. Era Ard. No es bueno. Ahora me alejo. Axia contra la puta. No, no puedo. Ahora sí puedo. No, no podía pasar del coso. Axia. Y ahora sí cagaste, vieja. Ah. Ese movimiento. Ya. Y el otro lo maté aquí. Que he hecho mierdas así. Ah, me estoy comiendo carne cruda. Con razón no regenero tan poca vida, creo. Fruta seca. Creo. Creo que tengo mejores cosas para comer. La carne cruda no. Creo que... ¿Cuánto me regenero? Ah. Me regenera lo mismo todas, creo. Ah, no. Esta me regenera más. Vamos a poner carne en cocida. Estas van por 50... Durante cierta cantidad de tiempo. No, no va. No, ya... Hace... Eso... Voy a poner. Le doy llegar con toda la vida ahí. Ah. Bueno, igual voy a poner mi, en vez de esas frutas secas, voy a poner esto que me daba más vida creo, o sea, frutas secas, carne creo, y ahí se me cambia solo después la cosa. ¿Qué? ¿Qué hueá? Ah, ya. Estoy chispeando los dedos por ahí, bueno, 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 vamos. En todo caso, lo que iba a decir, en todo caso, eso, no voy a poder entregarle a la esposa ni buscarla ni nada porque voy a dejarla cagada aquí, o sea, cómo voy a, bueno, no importa, va a ser una recompensa que no voy a lograr adquirir, pero hay que avanzar, tengo que avanzar. Creo, espero que no hay que buscar una entrada. Se necesita un viejo viejo no panicar y correr cuando me aparezco. Ah, ahí hay alguien. Voy a hablar con el campesino de esta. ¡Hola! ¡Hola a ti! ¡Hola! 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 ¡jun de ambas! A veces, llamas a este hombre humilde. Tal vez podría apoyarte en la dirección correcta. Aquí está, mi dinero está. Tragico, pero ¿cómo es eso que me ayudó? A unos días después, una mujer vieja que sirve el Señor encontró el cabello de la chica en el castillo. Entonces, ya que se perdieron ahí, o se cayó en el castillo. Un hombre inteligente. El village folk construyó una shrine, donde se encontró el cabello de la chica. Norte oeste de aquí. Wait a ver si encuentras una entrada a una pasión cerca. El shrine, ¿dónde es exactamente? Tragico que se envuelve a través del village. Seguirá hacia el castillo. Regresa a la izquierda, por eso. Y luego, siga. Seguirá como una pestaña, hasta que llegue a una cruz. Regresa a la pestaña. Luego, seguí ese camino hacia una ruta. El shrine se encuentra en ella. Regresa a la izquierda, y luego regresa. Lo encontraré, gracias. Ok, ok. Entonces, tengo que ir a la silla. Básicamente, dicen todo eso, y yo solo sigo el camino que me indica el mapa. Está bien. Bueno, voy a perderme estas recompensas. Pero... Es un sacrificio que debo hacer. Voy a ir con sardinilla. Creo que es lo más conveniente. Voy a ir con la rodilla aquí. Faster. Ah. No sabía. Ok. Siento. Dos pasos. Puntitos. Queda bastante lejos donde va a morir el... Ah, aquí está la... Bueno, esta es la cosa donde... O no? Ah, no, no. Yo pensé que ese era el lugar donde había desaparecido cada chico. Oh, damn. Toda esa pobre gente. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Miren dónde andaba jugando el pendejo ese. Está bien, por donde me vine es cierto que no, no vi pasada para el otro lado ¿Qué? No, no, déjame ver, mierda El pendejo culio andaba looteando acá adentro, estoy seguro de eso No, encontré una piedra, nice O sea, creo que ese K no era, pero encontré diagramas y mucho loot No, que salgo No sé el mismo lugar si cruzo por acá Es que me estoy disponiendo a seguir el mapa y la verdad es que... Ah, mira, hay un camino hacia allá arriba, no había visto eso Solta, solta Eso Nice No sé cómo fue que logré eso, pero bueno, lo logré No, 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 no No, 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 no Uuuuuh, damn ¿Qué caso me mató de nuevo? Aquí está el pozo Ya Entra En Guzima ¿Ese es el varón entonces? En defecto si soy un matador a sueldo, así que no lo sé, no lo sé, a ver... A ver qué quiere que haga A ver, básicamente si me hace buscar a su esposa y a su hija, lo hago Bueno, te haces bien que se vea esta vez, recuerda, todavía tengo que decidir lo que hacer con ti Que lo haré después de haber hablado Ok Como dije, si me hace buscar a su esposa y a su hija, yo lo hago, si no, creo que me importa una mierda todo lo que pueda decir Creo Me va a envenenar este culeo Ah, pero soy un brujo ¿Una copita? No, era ese viejo No, gracias, no vine aquí para beber Hm, como te lo harás Pero no voy a estar aquí seco, si no lo harás Toma tranquilo, viejo, pero dime lo que querís, güey Igual está sirviendo otra copa, hijo de puta Creo Lo harás Lo harás Ejad Lasme Ostras Que Files 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 Así que, no quiero hablar con este tipo, la verdad. Sí, creo que sí va el tema de su hija y su esposa. Sí, me voy a decir. No, 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 creo que no es una amenaza. No, 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 no. Ok, siri. Cargando. Ah, madre mía. ¿Por qué anda con botas? Ah, pero, 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 ¿ahora yo ocupo a Ciri? Ah, pero, 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 ¿qué? ¿Qué? ¡Guau! 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 Ok, eso no lo esperaba, la verdad. Ah, bueno, primera avarición de Ciri. Nice. Está hecha mierda, la verdad. Hola, ¿ahora? ¿Estás perdida? ¿Estás perdida? ¿Estás perdida? Hola, ¿ahora? ¿Estás perdida? ¿Estás perdida? No, nunca perdí mi camino. Oh, si eso es verdad, ¿qué estás haciendo tan profundo en la tierra? ¿Por qué puedo? 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 No, no es nada. Ok, ¿dónde vives? Vamos a llevar la casa a esta niña. ¿Dónde vives? En Lindenburg. ¿Los enseñan tu habitación allí? Ok. Vamos, no me interesa saber cómo llevo aquí. Quiero ir a su casa, dejarla allá y que me cubren. Supongo. Y te explico a tus padres que no deberían perder a sus hijos en los bosques. No podemos ir a casa porque del rey rojo y su pack. ¿Un rey lobo? Eso sí me interesa saberlo. No hay rey en los hongos. ¿Estos tienen uno? ¿Y lo ves? Sí. Quiero decir, no. Desde detrás de un árbol. Él era enorme. Con los hongos, usamos grandes hongos. Y era terriblemente discutible. Oh. Probablemente comía algún hongo de los sinógenos. Los hongos también. Los rey también. Ven. Te ayudaré. Ok. Hay que seguir nuestro camino? Ah bueno, lo podemos seguir corriendo. Es que lo que más me conviene es pepear uno contra uno. Pero no. Bueno, no voy a seguir por ese lado. Vamos a buscar la cabra chica. Ah, sí tengo que ir por ese lado. No es lo que quiero, no. No es lo que quiero, no. Deja de comer, mierda. No puedo ser tan malo peleando en esta mierda. Es que la pendejita no va a seguir pero no me deja atacar a este lobo. Ahí sí me deja atacarlo. No puedo ser tan malo peleando en esta mierda. Ahora sí, niña. Vamos. Quita por ahí. Ya, rápido, rápido. Corre, corre, corre. No puedo salir ahora. No puedo ser tan malo. No puedo ser tan malo. Mi padre no puede ser así. Mi podría hacer mucho más. Ven. Si. 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 Él murió recientemente. Las ojos se despejaron y se despejaron. Un poco claro por su lengua. Un enorme dolor antes de la muerte. Ah, su pez se despejó. Los caballos probablemente se despejaron sus oídos. Algo lo pegó y lo tiró contra el árbol. No tiene piernas. Se despejó la pierna. No, se despejó la pierna. Eeeeh, eso es horrible. Quédate ahí y quédate. Hmm, ¿qué es esto? Ahora está perdiendo. Interesante. No, creo que... Se despejó la pierna. Sí. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. El vientre, ahí sí. Vamos a ver. Su hígado se despejó. ¿Puedes despejarme la pierna? ¿Te gustaría asegurarse de que tus piernas se despejaron? Ya. Los reyes del rey no tienen fantasia, parece. Excepto... Como un perro león. ¿Pero qué ocurrió con él? Él... Hubo un fallo en el... Oh, es así. Que el rey se despejó, se despejó en la mitad. Suena perder una par de partes. Pero, una caída normal, claro. Buena pregunta. No tengo silva, pero puedo hacer un óleo de blanco. ¿Ole? ¿Quieres decir que lo hacemos de rapeseed? No, un óleo mucho más especial. De dogtalo, wolfsvein... ...parsley... ...y de wolfsliber. El wolf king sentirá una terrible, terrible dolor. ¿Cómo sabes estas cosas? ¿Te enseñaste algo? Algo así. No mi padre, mi padre. Mi padre Bezmir. Ah, Bezmir. No. No. Por la chucha, tantos lobos, man. ¿Dónde murió? No, me están haciendo mierda. No lo siento mierda, ya ahí sí, están tan muertos, ¿no? Ah, puedo sacar los lobos. Ok, me pido más cosas. Ah, ya, de esas plantas, aquí hay otra. Cebo de perro, o sea que ahora tengo que matar a los perros, ¿no? Ah, no, era de los lobos. Ok, ok. Ok, ok. Ahora, para un lugar donde puedo construir un fuego y mezclar el olor en paz. ¿Qué haces? Ok, vamos. 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 Muy bien. Sí, creo que matando esto ya debería... Ah, cuenta como un jefe, ok. Ok, está muerto, perro. Ok, estoy en el rey de los lados. Te felicito. Ahora puedes salir. ¡Vamos! Ok, ok. Ya, vamos. Tengo bandas en casa. ¿Algo de espíritu? Tienes una caja o dos en mí, desafortunadamente. No lo he perdido, pero mi rey es un hombre poderoso. Es seguro que te ayudará. Podría incluso te recompensar por cortarle al werewolf. Ok, ok, yo quiero la recompensa, por favor. Estuvo bastante bien la pelea, creo. Esto no termina nunca, la verdad pensé que iba a ser mucho más corto el tema del balón y todo, pero al parecer no. Al parecer estaba cagado de hambre esta tipa. Bueno, es normal, creo. Ah, ella, estoy en la casa del balón. ¿Quién crees que me trajiste, hombre? Eso no es mi hija. ¿Y la pequeña? ¡Nos de la maldita! Creo que sabía que era mi propia hija. Pero no, tú eres la vieja, pero tienes que admitir que es así. Es un golpe de golpe. Entonces, ¿hay alguna oportunidad por esa recompensa? ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¡Ya, la sed, la sed, la sed, la sed, la hija puta! ¡Claro para ver! ¡Estoy feliz de que te guste! ¡Hace que prepara un baño para ti, una vez que has comido! ¡Y lo puedes hacer con un dormir! ¡Gretka en la nook, detrás de la half! ¡Tú, en la habitación, al contrario de la cocina! ¡Gracias! 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 ¡Ah, ok! Y ahí termina la historia que nos estaba contando del balón, supongo. ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! Y me va a pedir que busque a su esposo, su vieja. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero ves, así que pasa, mi esposa y hija también están muertos! ¡Claro! ¡Propongo un intercambio! ¡Cállate a mis amores! ¡Y te diré sobre la chica que te buscas! ¡Todo lo que sé! ¡Obvio! ¡Si me niego! Y me va a decir que no va a haber información de parte de él hasta que yo lo haga. Tienes más de la palabra. ¿Cuándo ves a ellos? Se han desaparecido después de la nueva luna. Se han desaparecido a la luz de las sombras. ¿Qué significa que se han desaparecido? Precisamente eso. Oye, me he quedado un marco antes de que ellos lleguen. Necesito saber mucho más de eso. ¿Puedo ver sus habitaciones? ¿Qué por qué? Necesito claves. ¿Algo que se conecte a ellos? Y no dejar a un extranjero arruinar a través de sus habitaciones. ¿Quieres que los encontrar o no? Lo hago. Entonces, dejame trabajar. Bien. Pero yo voy a ir con ustedes. Las portas están cerradas. Bueno, creo que ya quisiera comenzar con la búsqueda de las tipos estas. Así que, voy a dejar hasta acá todo. Espero les haya gustado. Les haya parecido interesante y todo. Yo creo que estaré subiendo esto un día después del capítulo anterior. Bueno, de nada, la historia se va poniendo cada vez más y más interesante. Ahora, al menos pudimos jugar con CD por un momento aunque sea. Pero me parece un personaje bastante interesante y todo de utilizar. Y eso. O sea, gracias por ver el video. Los anteriores es que están siguiendo esto. Y bueno. Gracias por todo. Nos vemos en otro video. Que estén bien. Cuídense. Bye bye.